Que pellejo, pellejo, el chicharrón es pellejo Nada más que pellejo, 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 el chicharrón es pellejo ¡Cámínalo! Gracias por continuar con nosotros Le digo en términos muy sencillos, en materia de estadística La encuesta esta recogió datos Y como la idea es tratar de vender qué candidato puede ganar afuera Es que utilizas criterios de ponderación Esto es ir dando peso a cada factor Entonces, si obtuviste tantas frecuencias En este aspecto que vale tanto, te doy este peso O te doy este otro peso Por ejemplo, en un trabajo, esos métodos los sabe muy bien Montañesa Ya el CETIS, el ingeniero ¿Cuánto vale la responsabilidad del 100? Ah, pues ponle 5% Ah, la puntualidad, pues 3% En los conocimientos, ah, pues si es un trabajador, pues un 4% Son criterios un tanto arbitrarios, subjetivos Y es quizás una de las debilidades de esta encuesta No es una encuesta, pues dura, ¿no? Que obtienes tantos datos, tanto por ciento de esto, tanto por ciento de lo otro Bueno, vamos a verla porque se nos va el tiempo Dice así, consultoría A ver, por favor, talibana, apunta Este es el nombre ¿Qué se pretende contar con un instrumento estratégico de medición confiable, objetivo y oportuno Que permita conocer la imagen de los personajes políticos Que podrían participar en la próxima campaña política para gobernador de Baja California Conocimiento e imagen Posición de los militantes Requerimientos de los habitantes de Baja California Medición de los finalistas Generar estrategias para lograr un posicionamiento claro Como esto, ya todo el mundo anda con los rumores ¿Quién salió en primero? ¿Quién salió en segundo? Aquí de una vez vamos a ver La metodología Se hizo la encuesta en estos dos universos En el universo de los ciudadanos residentes en la localidad de Baja California Que cuentan con creencia Y los militantes Tanto activos como adherentes Y bueno, fue pregunta-respuesta Las ciudades fueron elegidas de manera aleatoria De acuerdo al padrón electoral La selección de las viviendas se realizó por salto sistemático Partiendo de ubicar un punto dentro de las colonias seleccionadas Y realizando un recorrido en sentido de las manecillas del reloj Las personas a entrevistar se seleccionaron de forma aleatoria En sus hogares Y para los militantes Pues se aplicó un cuestionario Con estructura pregunta-respuesta Aplicada al grupo objetivo del sistema El cual garantiza que todos los elementos por computadora Puedan ser seleccionados para la entrevista Y aquí están los perfiles De edades Que se utilizaron Y bueno El contexto general ¿Sabe usted cuándo es la próxima elección Para gobernador del estado de Baja California? No sabe el 64 El no contestó el 1% El que sí sabe es el 27% Intención del voto El PRD tiene el 8%, el verde el 2%, el PT el 2%, otros partidos no sabe el 6% El PAN tendría el 33% Y el PRI el 38% Es la intención del voto ¿Con cuál partido se identifica más? Pues mucho Ahí está lo verde sería en el PRI Algo, un 15%, poco y nada 36% para el PRI, 32% para el PAN, 9% para el PRD, 9% alianza 2, PT2, etc. Razones del voto Porque ayuda a la gente 38, 33, 8 Son los factores ahí Ayuda a la gente 7 Por sus propuestas 5 Ahí están más o menos Pues no, no muy parejos Porque son ahí 5 puntos de diferencia Segunda opción del voto 38, 33, 8 Igual Partido por el que nunca votaría El 14% el PAN El 20% el PRI, no sabe el 9% El 28% el PRD El 4% el verde El 8% el PT ¿Cuálidad más importante que debe tener un gobernador del estado? Honesto el 45% Cumple lo que promete 20% Capaz de resolver problemas 16% Conoce los problemas del municipio Un 14% Tenga el mejor plan de trabajo Un 11% Confiable el 11% Firme de carácter 10% Inteligente, 9% Oye, muy abajo Líder 9% Lo quieren honesto Y aunque no sea muy inteligente Experiencia y trayectoria 9% Y escucha a la gente 8% Porque el cambio de Baja California necesita 8% Que sea sencillo 6% No le hace que sea holgazán, Susano Trabajador 6% Pero que no sea rastro Es lo que dice, ¿no? Preparado 4%, etcétera Peor defecto que podría tener un gobernador corrupto El 59% Mentiroso, el 12% Incapaz, 9% Hablador, 7% Déspota, 5% Irresponsable, 5% Y egoísta, 2% ¿Cuál considera que es el problema que debe afrontar un gobernador? Primero, los económicos, 30% El empleo, 26%, ¿no? En segundo lugar En primer lugar, el económico En segundo, el desempleo Ahí después seguiría la inseguridad Y la delincuencia Los servicios públicos La corrupción Y, bueno, otros La aprobación del trabajo de las autoridades Esto es interesante Por ejemplo Felipe Calderón El 44% lo aprueba El 30% lo aprueba en parte El 10% lo desaprueba El 10% desaprueba en parte Y el 14% desaprueba Osuna Millán, el 37% Lo aprueba en parte el 29% Lo desaprueba en parte el 17% Lo desaprueba el 15% Su saldo Para, por ejemplo Es positivo Para Calderón En un más 50% Para Guadalupe Osuna En un más 34% Pero a nuestro amigo Enrique Pelayo Sube, Pelayo, sube Le va como en feria Lo aprueba el 10% Lo aprueba en parte el 21% Lo desaprueba en parte el 20% Lo desaprueba el 36% Y saca un menos 25% Sube, Pelayo, sube No pudo subir al palo en cebado El presidente Mexicali Es al que le va mejor Lo aprueba un 52% Lo aprueba en parte un 27% Lo desaprueba en parte un 7% Lo desaprueba un 9% Un más 63% Es el mejor calificado El de Rosarito 15% 38% 20% 23% Un más 13% El de Tecate 12% 53% 28% Un 33% A Mr. Magú A Bustamante 35% 29% 12% 21% Mi estimado Ramón Verde Bueno, seguimos El presidente Calderón Ha traído el cambio Que el país necesita Si lo ha traído 53% No lo ha traído el 42% El gobernador José Guadalupe de Zona Tiene la rienda del Estado Si 47% No Un 45% Conocimiento de personajes Aquí es lo que dicen Que empieza a salir arriba El Snoopy 46% Kiko Vega 41% Jaime Díaz 26% Hay un gran brinco Cuauhtémoc Cardona 24% Mi Ojito Soñadores Gastón Luquen igual 24% Oscar Vega 22% Y Oscar Arce Pan y Agua 16% ¿Qué tanto conoce a estos personajes? Mucho Osuna Jaime un 25% Algo un 22% Muy poco un 19% A Kiko Vega 5% 20% Algo Y 17% Un 41% En conocimiento Empiezan a ponderar 46% 41% A Jaime Díaz un 26% A Coctemoc Cardona un 24% A Gastón Luquen un 24% Oscar Vega 22% Oscar Arce Pan y Agua 16% Opinión de los personajes Muy buena Buena, regular En promedio Un 46% Tiene una opinión De conocimiento Pues entre buena Regular, etc. Sale arriba con un 46% Hector Osuna Francisco Vega de la Madre Un 41% Jaime Díaz 26% Ojitos Soñadores 24% Gastón Luquen 24% Oscar Vega 22% Oscar Arce 20% Oscar Arce 16% Fíjese Este escenario ¿Qué hace? Ponen en frente A Jorge Hank Si Hank Fuera el candidato Ahora sí que líbrenos Dios Líbreme de mi abuelita De una pasión tardía Decía ¿No? Pero Fíjese Por ejemplo Con Ojitos Soñadores Hank sacaría 43% Y Ojitos 35% Con Kiko Vega Hank 42% Y Kiko Vega 37% Arriba Dos puntos Y aquí le van dando Menos 8% Menos 5% O sea también lo van ponderando Con Gastón Luquen Hank 43% Gastón 35% Con Héctor Osuna 43% 43% 38% Y aquí ¿Cuánto le dan? Le dan menos 5% ¿Eh? Y Con Jaime Díaz 44% 35% Menos 9% Con Oscar Pan y Agua 45% 33% Menos 12% Y con Oscar Vega Con Chicken Little 43% 36% Menos 7% Y ahí está Con qué partido Se identifica Y demás Votantes Indecisos Y ahí están Las calificaciones Que le dan Por eso Es que dicen Que Con los panistas Por ejemplo Aquí vamos a ver Kiko Vega Tendría un 17% Héctor Osuna Un 17% Pero aquí le dan 25% Ay si no sé por qué Jaime Díaz Un 10% Este Le dan un 12% Gastón Luque Un 7% Le dan un 7% Oscar Vega ¿Cómo anda mi chica en Liro? Un 4% Le dan un 5% Bueno Pero aquí Fíjense Entre militantes Kiko Vega Tiene un 51% Jaime Díaz Un 10% Oscar Vega Un 16% Y Héctor Osuna Un 12% Que es Este Aquí Algo que es Muy cuestionable ¿Cómo que tienes El 12% De apoyo De los panistas? Ese es El rollo Y salió arriba Mientras Kiko Vega Tiene un 51% Y Oscar Vega En tercer lugar Ay mi ojito soñador Un 6% Tanto trabajo Que hiciste De la Secretaría de Gobierno Para esto Te voy a poner La de Paquita La del Barrio Así ¿Para qué te recibimos Tanto aquí? Y ahí está lo demás Bueno Esa es En términos generales La famosa consulta Con la que el pan Quiere Pues Decidir Elegir A su Candidato Forme usted Ahí Las conclusiones Que quiera Pero Pues Como que no Les agrada Muchos Para decir Pues de aquí Para ir dos Y los demás Los iba a hablar Ojitos soñadores Tú Susano A ver si se retiraba O no Definitivamente A ver Márcamele ahí A ver si De ahí Ahí tiene Ojitos Ponle Y ahí sale Bueno Está en la línea Cuauhtemoc Cardona Y Benavides ¿Se cerraron Tus ojitos O no Cuauhtemoc? ¿Qué tal? Temo Mándeme ¿Cómo estamos? Excelentemente bien ¿Qué opinas Después de los resultados De esta encuesta? Mira Hemos Este Hecho un comunicado Ahí Junto con la gente De la dirección nacional Del PAN Y la dirección estatal En el sentido De que La valoración Que se hace De las encuestas Que hemos hecho Es donde se ha pronunciado Particularmente A favor de Kiko Vega Y a favor De Héctor Osuna Debo decir Que esto Como bien decía El arquitecto Héctor Osuna En su momento Es una fotografía Que estamos viendo De las cosas Que están hasta ahorita ¿Sí? Desde luego Que Para nosotros Es importante Saber Y conocer Qué opinión Nos merece O qué opinión Tenemos O nos tiene La gente Pero también Debo decirles Una cosa En ese documento Ya en las En las bases De datos En las tripas De la propia encuesta Desde luego Que nosotros Nos sentimos Nos sentimos Muy contentos Porque nos Permite justamente Establecer Nuevas estrategias De acercamiento Con la militancia Prácticamente Ahí es donde Está El debate La diferencia Que se marca Principalmente Con el señor Kiko Vega Tiene que ver En la preferencia Interna Por lo que Se refiere A la parte De la sociedad Y de lo que Opina De cada uno De nosotros Estamos En un tablero Competitivo No De manera Igualitaria Prácticamente Tanto Oscar Vega Como un servidor Y el propio Jaime Díaz Que para muchos Fue la sorpresa De los niveles De presencia Que tiene Por lo tanto Puedo advertir Que hemos estado Trabajando Con la dirección Del partido Con nuestros equipos Y desde luego Platicando entre nosotros Sí Los propios aspirantes Pero la primera Determinación Bueno Te escuchamos Temo Bueno La primera Determinación Es continuar En la contienda Yo tengo En Ciudad Morelos Este domingo Un evento Con la militancia Panista De por allá Sí Vamos a estar ahí A la una de la tarde No Los estamos invitando Para continuar Cara a cara Con los panistas De Baja California Y con la propia sociedad Para continuar Este trabajo Sí De presencia Y comunicación Continua Con la militancia Y con la sociedad En su conjunto ¿Quiere decir Que no te retiras? De ninguna manera De ninguna manera Yo creo que es importante Tener este tipo De instrumentos Hacer nuestras propias Valoraciones Y continuar Haciendo un trabajo De presencia De comunicación Y de cara a cara Con la sociedad Magaña Vas a llegar entonces A la convención Por allá en febrero Es la idea central Desde el día En que renuncié A la Secretaría General De gobierno De continuar En ese propósito Hasta la gran Convención Azul Que es lo que siempre Nos ha distinguido A los panistas Pues te agradezco Mucho Temo No, para servirte Y que bueno Que tus ojitos No se cierren Así es señor Gracias Hasta luego Gracias